El senador nacional y precandidato a vicepresidente de la nación, Miguel Ángel Pichetto, acompañó al presidente en su viaje a Tucumán y habló sobre la realidad política y económica que afronta el país en un proceso electoral. Consolidar el camino que ha iniciado el presidente Macri, hay que trabajar por un capitalismo moderno, inteligente, no hay que volver hacia atrás. Entonces, creo que cuando el ex ministro de Economía, que si lo habla de la intervención del mercado de capitales, está diciendo claramente que quieren volver al CEPO, a una economía cerrada, me parece que eso no es el futuro del país. Hay que consolidar acuerdos con distintos países, con distintos mercados. El acuerdo con la Unión Europea es un dato relevante en la economía porque puede permitir abrir un mercado de más del 25% del PBI mundial. Así que en este sentido, me parece que el rumbo es este. ¿Políticamente cómo va a trabajar estos meses? Recorriendo el país, como lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo.